bienvenidos a las aventuras de mema bienvenidos a howard's legacy en el capítulo anterior de pepito juárez las locas aventuras de este hombre dónde estamos dónde estás porque hay sangre en el piso que hiciste pepito pepito se porta mal cuando no estamos ves hay que visitarlo más seguido si no él mata mata y mata no se controla no sé pero estamos en una prisión horrible estamos buscando las cartas de cirona y nos peleamos con un troll se acuerda le partimos su mandrina en gajos así es verdad la sangre es del troll yo no estoy encerrado contigo troll tú estás encerrado conmigo también habíamos liberado a este hombre al hermano de 12 de oro a mirar los topos esos son todos los jorplums por el momento los jugos de jorplum estará encantada que le metí ardillas ardillas que es que las ardillas acá les quería hacerle diosa yo las quería hacer eso para poder meter al 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 cojín no no creo acá donde al cojín que tengo como bolsa la carta de cirona creyendo cuando llegué aquí tenía la inquietante sensación de que muchos sentidos no era como los demás alumnos del primer año que escribe a ella son las cartas que ella enviaba confieso que me preocupaba que hogwarts no fuera el lugar adecuado para mí y pensé en enviar una lechuza a mis padres para pedirles que me recogieran antes de terminar la primera semana de clases como lo supiste es no creo que sea una una lejere lejeremante lejerenante no lejeremante lejeremante secreta pero parecidas conocer mis pensamientos mejor que yo ese día en las tres escobas cuando me vistes acurrucado en un rincón con la mirada perdida en una cerveza de mantequilla sin tocar y otro su vacío de pergamino mi pluma chorreando tinta penosamente del piso y viniste y te sentaste a mi lado bueno nunca olvidaré recuerdo haber sentido un alivio repentino como si alguien me hubiese puesto un encantamiento levitatorio cuando me dijiste lo nerviosa que estabas al llegar a hogwarts te miré y parecía inimaginable pensar en ti como algo menos que la bruja contenta y segura de sí misma sentada frente a mí en los días siguientes me maravilló como encantabas en el sentido no mágico de la palabra a todos a tu alrededor siendo tú misma y aceptando quienes ellos eran fue como si una chispa se hubiese encendido en mí me di cuenta de que yo también podía elegir ese camino ahora que mi carrera escolar se acaba la atemorizada alumna de primer año que solía ser parece algo muy distante y sé que es porque tú te viste reflejada en esa criatura desesperada sentada en un rincón de la biblioteca y le extendiste la mano a tu amiga mirabel posdata de la señora es pronto que todavía estoy planeando visitarla a ella y a su esposo tan pronto como pueda por sus interesantes conversaciones y no me avergüenza admitirlo sus incomparables pasteles de caldero cirona conocemos a cirona sí cirona es la que atiende allá el bar otra carta querida cirona conseguí este pequeño regalo para ti como muestra de mi gratitud si no me hubieras defendido en la práctica de kittich de la semana pasada quizás hubiese abandonado el equipo por completo ahora ganamos la copa de kittich la casa robbencliffe no hubiera sido lo mismo sin ti por siempre agradecido sea aguante slithery mi querida cirona envié por separado una nota al señor y señores patrón ay no no puedo decir patrón será señora petrona pero sentí que debía poner pluma en pergamino y agradecerte a ti también que descanso tan agradable del castillo recordaré por mucho tiempo como nos hizo reír ese ridículo gnomo de verdad creyó que estaba cantando y el pastel de filete y riñones de las señores patronas fue tan delicioso que soñé soñaré con él por medias noches agradezco que me hayas incluido sin embargo debo advertirte que eso no significa que no te daré batalla en el partido de la semana que viene sabes robbencliffe no es rival para el equipo de slithering de este año gracias por todo filomena esta debe ser la caja de cartas de la caja de cartas de cirona y la última caja cartas tiradas querida cirona feliz cumpleaños querida amiga me escabullé a las cocinas para pedirle a frankie que preparar a tu favorito cram crom 10 estaba feliz de complacerte no tengo idea dónde consiguió frambuesas en esta época del año ese frankie es un genio ves ves una vez debería llevarle esta caja de cartas a cirona le alegrará recuperarla sí pues cirona estimada señora petrona mis padres estuvieron complacidos de saber que usted y yo pasamos la tarde junto a harapos finos el sábado pasado a decir verdad me gusta como estaba un poco celosa mis padres estuvieron complacidos de saber que usted y yo pasamos la tarde juntas en harapos finos qué padres liberales no olvidaré lo mucho que nos reímos de mis esfuerzos por atarme el corsé de mi vestido nuevo un verdadero desafío como lo es la delicada práctica de situar correctamente un aguijón sin lastimar ni sombrero ni mi cabeza pero adoro todo lo que escogimos y tengo que agradecerle porque ahora me siento como una bruja maravillosamente elegante también fue un placer sentar en las tres escobas sin tener que limpiar las mesas algún día tendré un lugar como este ya lo verá me siento muy afortunada de que usted y el señor petrón me hayan permitido que darme con ustedes sé que mis padres sienten exactamente lo mismo con actitud cirona a ésta sí es una carta de cirona para ni petronas creo que eso es todo la buena de nuestra una que tenemos que llevar sus honguitos para salir al bosque prohibido sí estamos en el bosque prohibido así pero estamos muy cerquita del de la casa de la señora petrona me gusta la señora petrona y llegamos jugo de heart club devuelve la caja de las cartas de cirona mira hay un enemigo allá hay que agarrarlo y escudriñarlo y robarle sus tesoros es un lobo qué tesoro va a tener el pobre dame tu piel dame tu riñón es sabroso y nutritivo riñón de lobo un piel de lobo hay honguitos no sé por qué junto hongos sombrero de hongo saltarín miran las florecitas para poder hacer tus super pociones esas flores locas están hablando podemos ir a pata volando como quiere ir volando cuánto está a ver la distancia 500 metros yo iría volando pero como usted quiera ahí ya fuimos no al triangulito mira como de acá se ven las casitas no son hormigas son crisopos son hormigas fluorescentes son hormigas de la noche hormigas nocturnas si hormigas nocturnas se ven se visten de brillitos porque están de levante claro son hormigas en época de cel claro están tratando de seducirse quieren seducir gatos gatos sí creo que es esto ahí había huevos de no sé qué ah huevos de sphincter de qué sphincters de sphincter de sphincter debía haber sido algo maestroso en su tiempo ya llegamos mate ahora señor buen día es de noche estamos de madrugón por acá qué feliz que está qué feliz que está bueno cuando nos casaremos mentir sphincter quiere una buena mujer O un buen hombre O los dos O los dos, por qué no Hay un enemigo ahí, mirá Me dejé a alguien Ah, es un lobo Hola lobo ¿Por qué tengo esa manía de matar lobos? Ay, le pegó el palo Cuidado Animal, qué malvado que es Pepito Todo por un riñón Todo por su piel No, prender fuego porque esté calentito Esté calentito, ¿quién? El lobo Para que no se enfríe su carne sabrosa ¿A qué sabrán los lobos? ¿A pollo? Todo sabe a pollo Si los lobos saben a pollo quiere decir que los perros saben a pollo Hay enemigos ahí O sea, tenés dos lobos más para matar Qué maldad Es que me... Ay, Tina, yo te salvo, Tina, yo te salvo Agio Con frito, incendio No, no lo haga Lo voy a hacer Se convirtió en un carnero Era un carnero disfrazado de lobo Mirá, al revés estuvo No era al revés, claro Sí Ese carnero quería comerse unos cuantos lobos Así parece Me encantan las historias de Hogwarts Carneros disfrazados de lobos Era un infiltrado Ya llegó, Mati, ya llegó Tranquilo No desespere No desespere, Mati Solo son dos colinas más Y llego Qué bonito que es caminar por acá Es como cuando caminas por Skyrim o Witcher Sí Me encuentro calabazas Ahí me fui del lugar Era para allá Me dejé llevar Señora calabaza, córrese Porque se pone en el camino En el paso Oh Creo que es coba para cruzar No Debe haber un puente Ahí está Muy bien Pero acá no pasé ya antes Ya llegamos Solo dos cuadras Ah, un gato Tengo que acariciarlo Mira qué lindo Ah, estás áspero y perjoso ¿Dónde estuviste metido? En la cloaca Es el gato de la cloaca ¿Hay algo más acogedor que Hogsmeade? ¿Hay algo más acogedor? ¿No estamos llegando a Hogsmeade, Pepito? Sí Sí, estamos en Hogsmeade Ah, porque tenemos que ir a darle eso a Cirona Hoy estábamos lejos, Mati Vimos de un pueblo a otro La verdad ¿Cómo se le ocurre ir a pata? Pobre Debe estar doliendo en los calles A pobre Pepito Ay, mis ojos de pescado Dice Pepito ¿Qué son los ojos de pescado? Los que tienen la cara a los peces No, no, pero en los pies Hay gente que dice que tiene ojos de pescado en los pies No sé La verdad que ni idea ¿Usted no tiene? Adentro ¿Te pasaste? No, de sacar la vuelta ¿Ah, sí? Oh, mira Yo creo que esa era una puerta también Para entrar al mismo lugar Estamos muy de Halloween Sí, sí Ah, hasta la señora que me ve No, de sacar los trozos No, no está No, no está No hay nadie hasta ahora Ni siquiera ahí ya está Está de atrás Que pilla Tiene la cola parada Asústela Asústela Hola, Siona Tengo buenas noticias Pude proporcionar algunos Horglombs a su amiga La señora Spruttle Para su poción herbovitalizante Y encontré su caja de cartas Oh, gracias Sabía que podía confiar en usted ¿Puedo preguntarle sobre la carta en la caja? Me preguntaba por algunas de las cartas en la caja Claro Parece que la mayoría de las cartas eran de compañeros Estuvo en el equipo de Quidditch Una de las cartas menciona la práctica de Quidditch ¿Jugaba? Así es Fui buscadora de Ravenclaw durante tres años Por las barbas de Merlin Me encanta el Quidditch Nada como la sensación de atrapar la snitch dorada Cuando el equipo va perdiendo por 140 puntos Nunca perdonaré al profesor Black por cancelarlo este año Extraño apoyar a Ravenclaw ¿Es Mirabel la profesora Garlick? Vi una carta de alguien que se llamaba Mirabel ¿Es la profesora Garlick? Así es Es una de mis amigas más queridas Sé que no le importará que haya visto la carta Tenemos una opinión similar Sobre todo cuando se trata de gente joven Creemos que la experiencia es una virtud valiosísima Para citar una frase de Mirabel Es una alegría ver a una persona florecer Pero en especial a alguien que dudaba poder hacerlo La señora Petrona La señora Petrona y usted son tan cercanas como parece Vi una carta de usted para la señora Sprottle Parecen divertirse mucho juntas Sí Me enseñó mucho durante mis veranos con ella, Jadon Seré la primera en admitir que los adolescentes no son siempre los más fáciles de entender Y no todos fueron tan amables conmigo como los Sprottle Pero la profundidad de su bondad Y la de muchos de mis amigos me ayudó a superar Bueno A sobreponerme de algunos momentos difíciles Por decirlo amablemente Estoy feliz de ayudar Me alegra haber sido de ayuda No me dio nada La señora Sprottle le manda sus saludos No sé qué habría hecho sin ella, Jadon No fui a otro pueblo por ti Gracias Y ni una cerveza de mantequilla Por ayudarla Y por devolver esta caja de cartas Es bueno reflexionar sobre los buenos recuerdos Pepito no hace las cosas gratis Pues nos vieron la cara Repisa de barril, te digo La gente todavía habla sobre cómo Yo no tengo barriles ¿Qué quiere que haga con una repisa de barril? Consigue barriles Oh, tengo que conseguir barriles para la nueva misión Vamos a revisar misiones Ok Vamos a clases Clases de astronomía No ¿De gastronomía? ¿Astrono tuya? No sé a qué clase vamos Sí, sí, creo que astronomía Adivinación Ah, mirá, no adiviné Ah, ese era Peewee Peebs Ah, ese fue Peewee Adiós, Peewee Tenemos un Una misión acá cerquita ¿Viste? Es acá esta ¿Es abajo o arriba? No, no, creo que es la que A la que tenés que ir, eh Ahí está La que estoy embarcando en el mapa Ah, la de ahí abajo Sí Te marca arriba igual, eh ¿Arriba? Sí, te marca arriba Tiene una flechita hacia arriba A esta altura No, más alto todavía Quiero frijoles Ah, mirá Acá nunca habíamos estado antes Está más arriba todavía La misión ¿Y qué sos? Son fantasmas Renegando entre ellos ¿Sabes lo que hay ahí? Lo acabo de ver ¿Qué cosas hay? Ahí brillando Entre los palos ¿Tenés actio? Ah, sí Bueno, ese es uno de los Gobstones de Zenobia ¿Qué era? Uno de los Gobstones de Zenobia ¿Era hasta acá arriba? Tenés uno Uy, mira quién viene ahí también ¡Aquí! ¡Azó! Acá nunca habíamos estado No Y a ver A ver, déjeme ubicarme Mire más para allá Derecho Creo que es Sí A ver Anda por ahí Anda por ahí Anda por ahí Porque acá te vas a encontrar Una sorpresita Que te va a gustar Un libro Lea ese libro Son los animalitos Y lo que vale cada uno Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿Para venderlos? No Entonces Desde la vuelta Estos Sí Ahora puedes resolver esos misterios Ah Ahora por fin puedo resolverlos Ay, pero no lo quiero hacer ahora No Ay, qué bajón Había que tomar una foto No, 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 no Está sencillo Porque es desde allá Cero Desde el de abajo de todo Está en orden Que el Yeti, sí Cero Uno El unicornio es uno El de arriba es dos La hidra es tres Y así Entonces Si tenés una hidra De tres Un dos ¿Qué falta para llegar al nueve? Cuatro Cuatro Entonces Sería el de allá arriba Que no sé qué Qué bicho es Creo que es un enano Y es el ¿Qué es eso? No sé Ese no es Ese tampoco No Ese es ¡No, te lo pasaste! No era ese Era ese Ese No era ese ese Sí, es el mismo de allá Tiene otra forma Es el que está arriba de las hidras ¿Ves? ¿Allá? Sí, sí Es igual ¿Y acá? Y acá Sería el doble Ocho Un uno Un tres Necesita Y el tres que era la hidra ¿Por qué? Ah, porque son dobles Hidra Hidra más uno Ahí está Este Claro Porque ese vale tres Más uno Más cero Cuatro ¡Era muy fácil! ¡Era muy fácil! Nos estábamos comiendo el cerebro Sí, la verdad Pensamos de más Ay, 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 ay Pepito Tu santoanita Y acá no nos dirán ¿Por qué estamos acá adentro? Y nos mandan a A Excalibur Digo, a A la cárcel de brujos ¿Qué hay acá? Rebelio Y hay una puerta secreta No es tan secreta Esto parece un salón Sí ¿Por qué? Ahí tenés para resolver otro Y allá tenés un cofre Tengo para resolver dos puertas Dos puertas ¿El cofre? Allá está el cofre Y detrás de estas puertas Hay más cofres Y si alguna vez abro una de estas puertas Y me encuentro Cosas inapropiadas Alguien cambiándose detrás Seis Más un cangrejo ¿Cuánto vale el cangrejo? El cangrejo vale cinco Seis más cinco Once Me falta un Seis Y el que está arriba del cangrejo ¿Cuál es? La lagartija La lagartija Necesitas una lagartija Ay, qué lindas que son las primeras Ahí está La lagartija Y el otro es Ocho más la cabeza de Bill Clinton ¿Qué es ese? Ah, el de allá ¿Qué es ocho? Un siete Porque si la lagartija era seis El que le sigue es siete Siete Más cero Siete Ah, me falta uno de los bonitos Un unicornio ¿No? Sí Listo No, está mal No, pusiste Ahí algo que está mal Pará Pará, seguro que es ese entonces Sí, ¿no? ¿Cuánto dijimos que? A ver Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Sí, siete más uno, ocho ¿Y el otro? Ah, está bien Listo Cofres Uy, este vale más ¿Quién habrá guardado acá todos sus secretos? Sus lentes azules de cuatro ojos Sí Cuando se enteren me van a... No van a estar muy contentas Cangrejo y iguana Cinco y seis, ¿no? Cinco y seis Seis y cinco Once Once Más cuatro Cuatro, ¿cuál es? El El raro ese Sí, el raro Ahí está Este Y el otro, ¿qué es? Trece Más El cosido chiquito El uno El cero El cero Trece más cinco Y el cinco Era el cangrejo ¿El cangrejo? Sí Ah, cangrejo Ese Era bien fácil abrir estas puertas Objetos de la cabeza no identificado Decoraciones de vivario pequeñas Oh Y no me podían ir a los cuadros Mira una pluma Vámonos de acá Nos vamos Revenio Ay, mira qué lindo que hace el topo ese ¿Y ahora? Esto es lo máximo Esperá A ver Mira por acá Alrededor Sí, mirando Hay que subir Sí, subir Ahí hay algo Hay un gobstom Hay un gobstom Ya tenés dos Yo pensé que eran animalitos ¿Los gobstom? Sí No, si era para Ella dijo que eran como fichas de un juego ¿Y por qué se le folaron por todo el techo? Se los quitaron los compañeros Para hacerle bully Y se los escondieron en lugares altos Ay, mira la clase de adivinación Qué rara que es ¿Es nuestra primera clase de adivinación? ¿En serio? Sí Tiene gustocita ¡Mira lo que hay allá en el fondo! Ay, es de noche Corre, respeta, corre Antes de que se haga de día Ahora eres mío, Demi-Guys Ahora eres mío Hoy estaba la profe La profe estaba dentro del Demi-Guys La liberé Mudiba Onai Mire ¿Qué pasó? Podemos leer las tazas de té ¿Ah, sí? Te veo una jirafa Un gran riesgo ¿Qué es lo que ven? Veo una mano muy peculiar Yo veo una jirafa Así lo voy a decir Hay que poner ese clip ¿La clase? ¿Cómo vos hizo la clase? Si no me dices cómo Sí, porque estamos de noche Tiene que ser de día Oh, qué pido Le robó a la profesora Sí Y épale De día Están todos los alumnos Han llegado temprano Uy, están jugando Están jugando el truco Están leyendo las cartas Ay, mira Tienen el mismo estilo que nosotros Esa chica Es que nos copió Pero a nosotros nos queda mejor Oh, mira el Harry Coker El Harry Coker Es igual A decir que no ¿Por qué lo mira como asquito? Adivina, adivinador Veo una bola de cristal Que está cuajándose Un monstruo ¿Qué es eso? Un gauzo Se lo veo colores Antes de dar té Ya me veo una girafa ¡Empesa! Señora profesora En mi taza ya no hay té Ya se me terminó el té Tenías que tomar todo el té Ah, mira, ya está de fondo Pepito Hablando con alguien Esa fue la clase No aprendí nada Uy, se montó ¡Ay! Se buggearon todos Todos quieren irse de la clase ¿Qué está? Esto es un nuevo paso Y también quiero Me voy a buggear con todos ¿Por qué no me admiten en su grupo? Así bailamos Incendio Ay, que quemé Tenés ahí un rebelio, eh Pero quiero verlos Cómo se van todos buggeados Ahí van Ahí se van Siempre van juntos ellos Son como el grupillo ¿A dónde van? Espere, espere Enfóquelos Se van de clase Se van a la otra clase No hay salida por ahí Ah, se están sentando Se están sentando Se van a sentar a tomar el té Pero ya terminó la clase Duncan te debe su reputación Mira, la parca con Merlin Oh, mira ¿Sabías que en los Sims Si eres el máximo nivel de tejido Le puedes tejer un abrigo a la parca? ¿Ah, sí? Y cuando te la encuentras Y se lo regalas La parca de agradecimiento Te vuelve a ser joven ¡Oh! ¡Guau! Esos secretos Como en la vida real Pues no tejo tanto Espero que las tareas Hayan sido suficientemente desafiantes Para usted Señora, no aprendí nada Completé todas mis tareas Profesora Unai Muy buen trabajo ¿Ah, sí las completó? Aunque debo admitir Que tuve una premonición De que no lograría Con una región Que habrá afinado su percepción Al completar mi tarea Tengo curiosidad ¿De qué? Con base en el conocimiento De que el presente E incluso el pasado Pueden revelar vestigios De lo que está por venir ¿Qué ve en su propio futuro? Adivine Yo veo una jirafa No le puedo decir eso Pero yo veo eso Te da muchos pies la señora ¿Qué quiere que haga? Veo el éxito Veo una jirafa Siento el peligro Veo poder Veo poder Veo cosas buenas Después de todo El futuro me pertenece Y tomaré todo lo que sea mío Eso Arrasaré con todo Y no pedirle permiso Grabado en piedra Se puede esculpir Por aquellos Con una voluntad Muy fuerte Y parece Que usted la tiene Pero esta charla Sobre el mañana No debería distraernos De su éxito actual Le informaré A nuestra subdirectora De su desempeño Ejemplar Y si ese desempeño Es alguna profecía De lo que le pueda Deparar el futuro Entonces veo Grandes cosas Canalice su magia Hacia su objetivo Uh mira Descendo Descendo Ay Dios me agarra Ay que me agarra el chucho Ay me agarra Bien Esto es todo fácil Si si Muy bien Ya lo tiene Descendo ¿Por qué no practica El nuevo hechizo En el muñeco de entrenamiento? Muñeco de entrenamiento ¿Dónde está? Primero voy a activar A descendo ¿Para qué descendo? No infleje ningún daño directo Pero los objetos Y enemigos Que sean azotados Contra el suelo Sufrirán un daño De impacto considerable Los enemigos Que se encuentran En el aire Recibirán un daño Aún mayor Al chocar en el suelo ¿O intimidas? Ok Y el muñeco de práctica Ah ahí está Descendo Excelente Ay pobre muñeco ¿Qué le hice? No le pagan lo suficiente Esa cosa A ver si le haces Actio primero Actio Y después Descendo Leviosa sería Si Pero con Actio También lo levanta Ahí está Y ahora descendo En algún momento Deberá dejar de prepararse ¿Qué? Reaccionaste tarde Las habilidades que acaba De perfeccionar No, como que cae parado Sí Un dolor de callos Ahí se escapa El Borges Y te miran la mano Rebellio ¿Alguna vez Quiso leer las manos? Modelo de Quiromancia ¿Quiromancia? Lectura de las líneas De la mano Ah mira ¿Alguna vez las quiso leer? Nunca se me cruzo por la cabeza ¿No? No ¿Tampoco cuando escribe notas En su manita Para hacer las compras? Le doy la mano Qué chica Yo veo una jirafa Vámonos A otra clase Vamos llegando tarde Será mejor que busque Los gobstoms De esa novia En los lugares altos Alrededor de la escuela La novia puede comerse Los gobstoms Qué chica Qué chica science It's ¿It's It's A You It's It's